Hoy te estaré mostrando como crear tu servidor de Minecraft gratis Es un tutorial algo largo pero está muy completo Ya que te mostraré como crear el servidor desde cero Como ponerle mods, plugins, mapas e incluso hacerlo crossfit Lo mejor de todo esto es que estará seccionado por partes Y puedes ir saltando a la que tu necesites usando la herramienta de capítulo de Youtube Ahora si quieren que les recomiende plugins den su like y su comentario Así que comencemos Bueno para empezar tenemos que venir a la pagina de Aternos Darle donde dice jugar y ya nos aparecerá esto Yo recomiendo usar una cuenta de Google para iniciar Ya que igual te van a pedir una después de registrarte aquí normal Bueno después de usar nuestra cuenta de Google nos mandará una pagina Donde lo único que tenemos que hacer es darle donde dice crear server Aquí lo que debemos escoger es Java Edition Ya que el server que les enseñaré a crear es de Java Luego voy a ver un video de como crear un servidor para Pedro Bueno le damos al lápiz para cambiar la IP Le ponemos el nombre que queremos En mi caso es este Y abajo también podemos cambiarlo Que es este mensaje que saldrá abajo Como pueden ver en el ejemplo que estoy mostrando Eso se hace de igual manera tocando al lápiz Y poner lo que queramos Además se puede configurar bastante con esto Ya que tiene varias configuraciones Así que está bastante bien Una vez completado solamente le tenemos que dar a crear Y listo Nuestro server ha sido creado Ahora tenemos que pasar a la configuración básica del servidor de Minecraft Así que explicaré muy rápido Cada sección No muy detalladamente Pero explicaré pues bien para que puedan entender Ok le damos en software y como pueden ver aquí podemos cambiar el software Esto funciona para usar plugins y mods Dependiendo del software Aunque cada uno aquí lo especifica Volvemos atrás y nos metemos donde dice versión Pues evidentemente aquí es para cambiar la versión del server Esto en vanilla Ya que si queremos usar mods en la 1.18.2 Tenemos que hacerlo desde el software Ya que aquí es solo vanilla Bueno ahora nos vamos a opciones Y aquí se pueden configurar de una mejor manera Y explicaré cada uno El apartado de slots es para la cantidad de miembros que pueden entrar Ejemplo si hay dos pues solo dos podrán entrar al servidor Un tercero no se le permitirá el acceso Sale todo en inglés pero lo voy a cambiar Que si también quieren pues aquí está el pequeño tutorial Le damos aquí y donde dice idioma y listo Bueno volvamos a las opciones Modo de juego pues para cambiar el modo de juego Ya sea survival, creativo y las otras dos que hay Dificultad evidentemente para la dificultad En pacífico ningún mob malvado Y en difícil pues mayor daño de los mobs Pero no más cantidad Eso es un dato curioso simplemente De cómo funciona la dificultad Whitelist es para poder tener un mayor control de quien entra Eso hace que si alguien no está en la Whitelist Pues evidentemente no le deja entrar al servidor Ahora esta opción funciona con el apartado de jugadores Ya que cada nick de un jugador tiene que ser añadido donde dice Whitelist Ahora administrador es los que pueden usar los comandos Y para añadir lo mismo con el nick Para banear un jugador simplemente hay que añadir su nick Ya pues será baneado su nick Y listo no podrá volver a entrar con ese nick Y si entra con otra cuenta lo puedes banear de IP Pero para eso necesitaremos un plugin de seguridad Para poder tener más información de los jugadores Además también si le damos al jugador Tendremos pues muchas más opciones Con las que podemos pues ver todo lo que tiene el jugador Lo cual eso fue añadido no hace tanto tiempo Bueno volvemos a opciones Y la opción de craqueado Bueno más que todo el botoncito de craqueado Es para que los jugadores que tengan Minecraft de una forma peculiar No diré cuál es la forma Pero no pagaron Puedan entrar al servidor Eso si esto hará que no hayan skins La opción de pvp es para que los jugadores se puedan pegar entre sí Si no está activado pues no podrán Bloque de comandos es para que haya bloques de comandos Volar no tengo ni idea Animales para que haya animales Monstruos y aldeanos lo mismo Para que los dos estén Inframundo Si se desactiva esta opción las personas no podrán entrar al inframundo De hecho no podrán crear el portal Los últimos tres son muy básicos Forzar modo de juego Fuerza a todos los jugadores a estar en un modo de juego ya establecido Protección de spawn No podrán hacer nada a ciertos rangos de spawn Reestablecido de Minecraft Paquete de recursos Les mandar un mensaje del paquete que pues ustedes pongan Y aquí tendrán que poner el paquete de recursos Que requiere pues para poder entrar al servidor Luego está la consola Que es bastante importante para usar comandos y mucho más En el apartado de archivos podemos quitar plugins y mods Entre otras configuraciones de guardado Mundos lo tocaremos en otro video Para centrarnos más en el Respaldos es bastante importante por si pasa algo con el servidor Y quieres volver a como lo tenías un día antes Como ejemplo Antes de que sucediera la tragedia Para activarlo se hace con la misma cuenta de Google Y lo guardará en la nube Accesos para dar permisos a otras personas Que tengan cuenta en eternos Como poder prender el servidor Entre otros ajustes Ahora para poder jugar en el servidor Es muy fácil Le damos a iniciar Abrimos nuestro Minecraft Copiamos la IP Y nos aseguramos que nuestra versión Sea la versión correcta del servidor Vemos el anuncio Vamos al apartado de servidores Añadir servidor Ponemos nombre Cualquiera Y listo Entramos Si no desaparece pues actualizar, actualizar Pues también tiene que ver que el servidor ya esté prendido Y listo Eso sería como pueden entrar a su servidor de Minecraft Bastante fácil la verdad Y como crear un servidor de Minecraft Es lo básico Sobre los servidores de Minecraft En eternos Lo cual es bastante fácil Lo único es que eternos Tiene ciertas limitantes Como lo de su RAM Que es solo de 2 GB Bueno en este caso 2.6 GB Haciendo así que tenga varias limitaciones Sobre todo si es para una comunidad de 10 personas Si es para ti Y otros 2 o 5 amigos Se servirá correctamente Y podrás disfrutar bastante bien de ese servidor Los servidores de Minecraft con mods Son una buena alternativa Por si ya no tienes nada más que hacer En Minecraft Vanilla Ya que los mods pueden añadir más jugabilidad Y te mostraré Cómo crear un servidor de eternos Con mods totalmente grandes Hablaremos de cómo crearlo Tanto con Fabric Como con Forge Bueno Vamos a eternos para comenzar Una vez en eternos Hay dos opciones Para crear un servidor con mods Uno es usar únicamente mods Y otro es usar mods y plugins Que eso Lo mostraré en otro video Aquí nos centraremos En la creación del servidor Únicamente con mods Para eso nos vamos a Software Luego podemos elegir Dos Fabric o Forge Que son pues Los más recomendados Enseñaré cómo hacernos los dos Pero empecemos con Forge Le damos click Y elegimos la versión que queramos La más recomendada En caso de Forge Es 1.18.2 Ya que es una versión Bastante actual Y que soporta una gran cantidad De mods De manera bastante estable Así que yo elegiré La 1.18.2 La que tiene la estrellita Eso significa Recomendado Le damos a reinstalar O aquí si está en Vanilla Y ya tienes un mundo Te lo va a borrar Lo que puedes hacer Es descargar el mundo Y crear otro servidor Con otra cuenta Y desde el inicio Ponerlo en Forge Y si no tienes nada Pues no hay problema Que se borre Ahora esto si se puede actualizar Hacia una versión más reciente Y no habrá ningún tipo de problema El problema es Si se actualiza una versión más atrás Que probablemente También tengas que reinstalar Pues una vez explicado esto Se abrirá el apartado de mods Donde servirá para buscar los mods Yo haré un ejemplo Con Journey Map Pero con todos los mods Es lo mismo Antes de poner el mod En el servidor Primero pruébalo Ponerlo en tu Minecraft Y que funcione Sabemos que para poner mods Necesitamos Forge En este caso Ya que usaremos Forge Si no saben como descargar Forge Pues muy fácil Tutorial rápido Vamos a la página de Forge Buscamos la 1.18.2 Y descargamos la versión recomendada Ahora abrimos Minecraft Tenemos que descargar La 1.18.2 Además abrirla Entramos a un mundo Salimos Y ahora nos vamos Al instalador del Forge Y lo abrimos Le damos donde dice Aceptar Y le damos de nuevo Aceptar Reiniciamos el launcher Y ya en este apartado Nos saldrá Forge Lo abrimos para comprobar Si sirve Y listo Ahora también tenemos que probar El mod O los mods Que queremos poner en nuestro servidor Como dije Recomiendo primero probarlos En un mundo de Minecraft Y luego añadirlos en el servidor Para que así sea Pues mucho más fácil Saber que mod funciona Y cual no Para descargar el mod Es muy fácil Nos vamos a esta página Y buscamos el mod que queramos Le damos donde dice Archivo Y buscamos la versión En este caso 1.18.2 Y lo descargamos Lo buscamos en nuestro archivo Le damos cortar O copiar Cualquiera de los dos Está bastante bien Ponemos aquí %appdata% Y entramos Donde dice Minecraft Luego mods Si no está la carpeta La crean Y lo pegamos Abrimos el Minecraft Y listo Vemos que sirve el mod Ya que está activado No se asusten por los aldeanos Diabólicos Eso es Si son diabólicos Ahora si una vez probado Podemos añadir El o los mods Al servidor Para eso nos vamos al apartado De mods Buscamos Journey Map Y aquí está Importante La versión que descargamos Y abrimos En nuestro Minecraft Tiene que ser exactamente La misma Para poder tenerlos En nuestro servidor Así que tenemos que fijarnos En el mod descargado El cual es Journey Map 1.18.2 John 5.9.7 El cual es exactamente esto Cabe aclarar Que si el mod Necesita otro mod Para funcionar También se tiene que añadir Al servidor Este paso Se tiene que seguir siempre Con cada uno de los mods Que quieran poner en el servidor Recomiendo que escojan Todos los mods Que quieren Los prueben en su Minecraft Crean una carpeta Y se los compartan A los otros jugadores Con los que vayan a jugar En el servidor Así ellos solo copian Y pegan En su computador O computadora Ahora abrimos el servidor Para asegurarnos De que el servidor funciona Ahora si Esta abierto al servidor Entramos Y como ven Allí esta el minimapa Y este es el servidor Eso seria para Forge Lo cual es muy similar Para Fabric Pero igual te enseñare Como hacerlo Bueno para empezar Cambiamos el servidor De software A Fabric En este caso La misma versión 1.18.2 Lo bueno que tiene O al menos para mi Es que la actualización De mods Es mas amplia Ejemplo Replay Mod Esta en Fabric En todas las versiones Ven a Forge Hasta la 1.16.5 Ahora descargamos El Fabric Desde su pagina oficial Simplemente la buscamos Le damos Download Y donde dice Windows Si usamos Windows Como ya abrimos La 1.18.2 No es necesario Volverla a abrir Para instalar el Fabric Si no lo han hecho Y empezaron Desde un solo Con Fabric Pues tendran que Abrirlo Meterse a un mundo Y volverse a salir Después de eso Le damos doble clic Al instalador Elegimos la versión Y le damos a instalar Y aceptar Así de rápido Abrimos el launcher Y revisamos que sirve Y listo Ahora tenemos que descargar El API Ya que muchos De los mods Dependen de el El cual se encuentra Un poco mas debajo De donde se descargó El Fabric Nos manda esta pagina Tan conocida Y ahí buscamos La versión 1.18.2 En Files Luego descargar Copiar O cortar Luego %appdata % Minecraft Mods Y pegar Ahora toca buscar el mod En este caso es el mismo JourneyMath En la misma pagina De antes Lo mismo Solo que ahora Buscamos para Fabric Y lo descargamos Para nuestra respectiva versión Hacemos los mismos pasos Copiar O cortar Luego %appdata % Minecraft Mods Y pegar Y listo Ahora para Fabric También recomiendo descargar Un mod Que se llama ModMenu Que se descarga de la misma manera Que todos los anteriores Ya que Fabric Por predeterminado No trae una vista de mods Así que no sabemos Si funcionan o no O si están puestos o no Ahora pasemos a como ponerlo En Aternus Que es prácticamente lo mismo Pero con una diferencia La cual es que tenemos que descargar El Fabric API En este caso La misma versión que tenemos En nuestro Minecraft Es lo recomendado Lo cual es la 0.76.0 Luego buscamos el otro mod El cual es JourneyMath No tenemos que poner ModMenu Ya que ModMenu Simplemente sirve para cada usuario Así que no es necesario ponerlo Ahora es importante saber Que hay ciertos mods Que no están Tanto para Forge Como para Fabric Como lo es el caso del ModMenu Pero en este caso Pues no importa Ya que es un mod Que realmente no añade Ningún tipo de mejora A la experiencia de juego Simplemente como dije Sirve para nosotros Esto afectaría Si tenemos un mod En el servidor Que añada más cosas Dependiendo del mod Servirá o no Ahora como digo El problema es si el servidor Tiene un mod Y nosotros no Bueno abriremos el servidor Para probar que todo funcione Listo Está abierto Ahora entramos al servidor Y como ven Todo sirve correctamente Y aquí está el ejemplo De que aunque el mod No esté en el server A mi me sirve Ahora que este es un ejemplo Por si no tenemos los mods Y queremos entrar al servidor Y el servidor Se encuentra con los mods Pero el problema es con otro mod Como lo es Creeper Overhaul Que agrega entidades Que tienen ciertas Características Diferentes Que modifican el Minecraft En este caso No cambio las entidades Por otras Haciendo que sea raro Como este cerdo Que explota Ahora para quitar el mod En eternos Es muy simple Simplemente nos vamos a archivos Y donde dice mods Y eliminamos El que queremos eliminar Dándole al tarrito De basura Así de fácil Y así es como puedes crear Tu servidor de Minecraft Con mods Tanto de Fabric Como de Forge Ya es cuestión de ustedes Cual elegir Cual les conviene más De los dos Tiene pues Los mods Que ustedes quieren El poner plugins En tu servidor de Minecraft Es bastante importante Para poder tener Una mayor configuración Del servidor Desde más seguridad A plugins Para trolear a tus amigos O gente del server Primero Empezamos sabiendo Que son los plugins Para diferenciarlos De los mods Los plugins Son complementos Para el servidor El cual solo son necesarios Que lo tenga el servidor Para poder funcionar Y por eso Tal vez no traen Una modificación Tan grande Como si lo haría un mod Pero aun así Hay ciertos plugins Que acompañados A un pack de texturas Logan agregar Modificaciones interesantes Los plugins son usados Más que todo Para configuración Del servidor Como para mayor seguridad Agregar tiendas O proteger una zona En específico Ahora estando en eternos Tenemos tres formas De hacerlos Las cuales son iguales Lo único es que algunos Pues son mejores que otros Y ya ustedes decidirán Cual usar Si tienen pues Una preferencia Sobre cual software usar Por alguna razón Que no se cual sería Bueno nos vamos a software Y elegimos Pupur Bukit Que de hecho No es tan viejo Como los otros dos Que están ahí Antes el que yo elegía Era Paper Pero bueno Ahora en plugins Pues podemos elegir Este otro Bueno software de plugins Bueno aquí podemos elegir Cualquier versión Yo recomiendo En servidores Usar la más reciente O una antes De la más reciente Porque no afecta tanto Como en los mods Bueno lo instalamos Y recuerden que pueden Verder el mundo Si no lo han guardado En nuestro PC Ni con el respaldo De la nube Una vez instalado Saldrá el apartado De plugins Y yo lo probaré Con Login Security Que es un plugin Para tener un registro Bueno para que se puedan Registrar los usuarios Así siendo que no pueden Entrar otras personas Con el mismo nick Así es el servidor Pues mucho más seguro Recomiendo descargar La que salga recomendada En verde Que tiene mayor probabilidad De que funcione Hay algunos que no están en verde Y igual pueden llegar a funcionar Pero si están en verde Pues recomiendo que descarguen El que está en verde Tiene una mayor probabilidad De que lleguen a funcionar Bueno ahora si abrimos Al servidor Para ver que funcione Y como pueden ver A la hora de entrar En el servidor Nos sale el plugin Ya activado O sea que tenemos que registrarnos Y es tan simple Como poner Barra Register Y la contraseña Y ahora cada vez que entremos Al servidor Tendremos que poner Barra Login Y la contraseña Haciendo así que el plugin Se genere correctamente Ahora para quitar el plugin Si no nos gusta O cualquier otra Razón que tengamos Es tan fácil como ir a archivos Buscar la carpeta Donde dice plugins Acceder Y borrar El archivo del plugin O los archivos del plugin Que tengan que ver con el plugin En ese caso Login Security Y listo Así de fácil Ponen y quitan plugins La creación de un servidor De Minecraft Crossplay Es bastante importante Para lograr Que nuestro servidor Llega a un público mayor O poder jugar también Con tus amigos Que no cuenten con un PC Y el día de hoy Te estaré mostrando Cómo crear un servidor Crossplay Eso significa Tanto jugadores de Pedro Como de Java Puedan entrar A tu servidor de Minecraft Ok Para hacerlo Necesitamos dos simples cositas Uno el servidor Dos el plugin Y tres Minecraft Eran tres cositas No eran dos Bueno Para la creación del servidor Primero hay que saber Que hay que hacerlo Con base Java Y que para crear el servidor Te lo explico En este video Ya que Lo explico más detallado Aquí solo entraremos A Ternos Teniendo nuestro servidor base Iremos a software Y elegiremos Purpur El cual es el software Que soportará plugins Elegimos la versión Más actualizada Para que logre ser compatible Con la versión Más actualizada De Minecraft Bedrock Ahora se nos abre Esta sección Llamada plugins La cual aquí buscaremos El plugin necesario Llamado Geyser MC En el caso de este plugin No es necesario Buscar otra versión Ya que te sale únicamente La recomendada La cual es esta La que descargaremos Una vez descargado Está todo hecho Hay otros plugins Para configurarlo Pero eso Es en otro video Ahora solo queda Prenderlo Y enseñar como funciona Para dar el puerto Ya que como ven No sale aquí Lo único que haremos Es darle a conectar Y aquí será el puerto Y la IP La cual serán Los que pondremos En Minecraft Bedrock Respectivamente Como dice Puerto en puerto Y IP En IP Ponemos el nombre Ya sea cualquiera Y listo Ahora solo queda Prender el servidor Prendemos de la siguiente forma Ya que Hay que esperar a que inicie Una vez iniciado Copiamos la IP Y la pegamos En Minecraft Java Bueno en mi caso Que yo pues Enseñare a que sirven los dos Y accedemos en uno Y luego en el otro Como ven Cada uno puede entrar Con normalidad Y así de fácil Es como ustedes Pueden crear su servidor De Minecraft Crossplay Ahora como es base Java Pueden añadir plugins Que algunos servirán Para los dos Y otros no Así que ya es cuestión De probar cual sirve Y cual no Tener un lobby En tu servidor De Minecraft Es bastante importante O simplemente Añadir algún tipo De mapa En tu servidor De Minecraft Es importante Esto en Aternos Se puede hacer De una manera Bastante fácil Y además gratis Ok para empezar No todos los mapas Son gratis Hay ciertas páginas Donde puedes comprar De no de una manera Tan segura Porque no he comprado ahí Así que no sé Decirles que tan seguro es Pero igual te daré Una página Que es donde yo he descargado Los mapas Que he usado en mis videos Pero bueno Vamos a Aternos Ok una vez en Aternos Entramos donde dice Mundos Y aquí es donde Podemos cambiar el mundo Explicaré cada punto De lo que sale aquí Descargar es para descargar El mapa que tengamos En nuestro servidor Ejemplo si tienes Ya un lobby Y te gustó Y quieres usarlo Para otro servidor Pues simplemente Lo descargas Subir es donde subimos El lobby O el mapa Opciones Aquí tenemos una mayor configuración Que hay varias Que te recomiendo No tocar Pero también hay ciertas Que si quieres Puedes usar Como es la de semillas Puedes comprar una semilla Que te guste Y ponerla Siempre y cuando sea De la misma versión O también puedes dar Le aleatorio Haciendo así Que cambie la semilla También otro punto Interesante Es que aquí puedes hacer El servidor De ahí afuera No te recomiendo Tocar nada Al menos que sepas Para que sirve cada una En archivos Están todos los archivos Del mapa Generar es para Volver a regenerar El mundo Haciendo eso Que borrar todo Por completo Optimizar Para que el mundo Vaya pues mejor No estoy tan seguro De esto Pero se supone que si Ahora para poner un mundo Primero tenemos que buscar Nuestro mundo En mi caso Yo usaré esta página Mapcraft.me Que es donde saco Pues todos Los mapas Que he usado en mis videos Hay muchos mapas De casas Pero no he visto Ni uno de lobby Creo Que no he visto ni uno A mi me sirve más que todo Pues por las casas Ya si ustedes quieren Yo les mostraré Próximamente Mapas de lobbies Gratis Del momento Escogeré este Y lo descargo Así de fácil Ahora una vez Teniendo el archivo zip Vamos a daternos Y le vamos a subir Se puede subir Tanto en archivo zip Como en carpeta Si ya intentaron alguna Y no les sirvió Pues prueben de las dos Si no les sirve ninguna Pues prueben primero Poniéndole su minecraft Y si no les sirve Pues ese mapa está corrupto Y no sirve Pronto voy a probarlo Para que vean que sirve el mapa Y así de fácil Es como pueden tener Un mapa O lobby en aternos